La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Vení, por acá te preparé la pieza A mí no me importa, yo soy apolítico No existe eso ¿Cómo que no existe? Yo entiendo que de última no te sientas representado al 100% Pero que te dé lo mismo Hola abuelo Ellos son compañeros del curso Venimos a hacer un trabajo práctico que tenemos que terminar ¿Cómo haces para aguantar a mi abuelo? Digo, no sea así, todo gosco, negativo Agota La vida es larga, querida Es una mentira que se acorta Pasa mucha energía por el cuerpo y no se evapora todo Es tan difícil congeniar con ella Parece que hablaramos dos idiomas distintos Ella es muy inteligente, ¿sabe? Y es brava